El 16 de agosto del año pasado, la meta de Rayos X en Jaina fue una de las principales preocupaciones moviéndonos hacia adelante ante un puerto que representa una parte fundamental de las mercancías y bienes que entran a la República Dominicana, uno de los puntos de recaudación tanto para la Dirección General de Impuestos Internos como para la Dirección General de Aduanas fundamental y la meta que hemos trazado en el Consejo Nacional de Competitividad por instrucciones del presidente Luis Abinader de que a partir del 1 de junio de este año la carga que pueda ser perfilada sin problemas de seguridad, que pueda ser perfilada sin problemas de ningún tipo, salga de nuestros muelles en 24 horas para así poder contribuir con la calificación de la República Dominicana.